Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola, bienvenido a esta meditación guiada, un viaje por el mundo donde se estimula la salida del cuerpo físico a través de meditaciones imaginativas. Además, observa este paisaje, todos sus detalles. Intentarás llegar a través de un sueño lúcido o un viaje astral. Observa cada detalle del entorno. Una vez listo, acuéstate en un lugar tranquilo y sin que nadie te interrumpa. Cierra tus ojos y relájate. Suelta tus tensiones. Relaja tus pies, tus piernas, tu cadera y tu estómago. Suelta tus hombros, tus brazos, tus manos y tus dedos. Todo está suelto y relajado. Tu cuello. Relaja cada músculo de tu cara. Suelta todas tus tensiones. Tu cabeza está descansando plácidamente de cualquier tensión que puedas tener y de cualquier pensamiento. Recuerda. Recuerda. Recuerda quién eres. Un espíritu. Eres más que este cuerpo. Pero, eres más que tu cuerpo físico. Mucho más. Es real. Desde ahora eres un espíritu. Tu mente y tu alma pueden traspasar fronteras que el cuerpo no. Ir más allá de la materia. Imagina como tu cuerpo astral comienza a desprenderse de tu cuerpo terrenal. De una forma suave. Puedes percibir tu nuevo cuerpo espiritual como un cuerpo luminoso. Se separa lentamente de tu cuerpo, elevándose como si de una nube ligera se tratara. Puedes sentir la satisfacción de la libertad. Te sientes fuerte. Pleno. Tu visión es más clara. Sepárate por completo de tu cuerpo y elévate. Observa tu habitación. Ahora, desde este nuevo punto de vista. Observa tu cuerpo recostado en tu cama. Mientras tú estás arriba. No hay nada que temer. Estás completamente seguro y a salvo. Cuando confirmas esto, lo primero que sientes son unas inmensas ganas de volar. Ahora, abandona tu cuarto de habitación. Elévate buscando las nubes. Elévate. 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 Observa tu ciudad mientras sigues elevándote. Contempla las casas y edificios. Alguna persona caminando. Los automóviles. Siente elévate. Siente el espacio enorme que hay alrededor. Sigue elevándote. Las cosas de abajo cada vez se ven más pequeñas, perdiendo de vista tu casa, sin miedo a regresar, porque el alma está conectada espiritualmente a tu cuerpo y es inseparable. Hay una nube cerca de ti. Vuela y siente esta deliciosa sensación de libertad. Acércate. Ahora, ve más lejos. Abandona tu ciudad y emprende un viaje. Da la instrucción mental para que esto suceda. Viaja más allá de las montañas. Disfruta del paisaje. A lo lejos, puedes ver una inmensa cantidad de montañas. Una aventura por recorrer. Una emoción pasa por todo tu ser. No hay nada que temer. Estás totalmente a salvo. Ahora, desplázate más allá del horizonte conocido. Prende el viaje. Puedes hacerlo lento para no perderte nada. Pero también puedes hacerlo rápido para sentir esa libertad que no sentías hace mucho tiempo. Siéntelo. Siéntelo. Prende el viaje. 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 Has llegado a otro lugar Es totalmente nuevo para ti Has alcanzado la luz del sol Hay un atardecer espectacular Los rayos pintan el paisaje Hay quietud Tanto afuera como dentro de ti Conociendo esta nueva posibilidad en ti Estás interesado en ir más lejos La aventura más grande Cruzar océanos enteros Y conocer los lugares más hermosos del planeta En este momento Recuerdas aquel lugar al norte del planeta Un lugar lejano de toda civilización Pero lleno de misterios Y belleza Da la instrucción mental Y comienza a viajar Hacia el norte Muévete por el espacio Esta vez más rápido Hazlo ahora Mira cómo quedan atrás las montañas Y ahora viajas por el mar Ahora el día brilla más El entorno está cambiando Las nubes cambian El aire se siente más fresco A pesar de eso No sientes frío Sigue moviéndote Más y más Al norte Estás llegando A lo lejos puedes ver Un pedazo de hielo Totalmente blanco Simplemente flotando En el mar Es enorme Nunca habías visto Algo igual Contémplalo un momento Desde el aire Deja atrás Esa visión Y adéntrate Un poco más Hacia el norte Mientras viajas Contempla este paisaje Completamente diferente El agua Está sumamente calmada El cielo nublado Apenas se filtra La luz del sol Mostrando un paisaje hermoso Hay hielo Hay hielo En todas Direcciones La belleza Del sitio Es indescriptible Al avanzar más Notas como Pequeños pedazos De hielo Cubren La mayor parte Del mar El horizonte Parece No tener fin Es simplemente Asombroso Respira Te sientes bien Haz lo que desees Aventúrate En este viaje Único Disfruta De hielo Las sensaciones transmitidas en esta meditación están basadas en experiencias reales. Esto transmitirá en ti una fuerte idea para que esto suceda hoy. La meditación ha terminado. Dejaré un momento más la música para que puedas relajarte y dormir si lo deseas. Sigue estimulando tu mente y espíritu a esta posibilidad. Así, quizá esta noche, solo esta noche, tengas un viaje astral. La meditación ha terminado. 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 La meditación ha terminado.